Gracias por ver el video 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 En los medios de comunicación En la sociedad en general Que transmiten una imagen de las mujeres Que las sitúa en una posición de subordinación Que las hace más vulnerables frente a la violencia Como se demuestra en las cifras de mujeres asesinadas Por sus parejas o expareja a fecha de hoy Ya son 40 Es evidente que cuando se conoce algún caso De violencia de género Especialmente si es con un resultado de muerte Hay un rechazo social generalizado Pero este fenómeno es de raíces profundas Y no puede quedar en eso La prevención y la educación en igualdad Deben ser los principales instrumentos En la lucha contra la violencia de género Ya que la igualdad real entre mujeres y hombres Sustituye la defensa más eficaz Frente a los malos tratos Nos sentimos en la obligación De solidarizarnos Con todas las mujeres que nos rodean Y luchar para que llegue el día En el que no tenga sentido La existencia de un día como el de hoy Porque se hayan abierto todas las puertas Dentro de la lucha a favor de la igualdad No podemos un día como este Dejar de recordar a todas las mujeres Que han sido víctimas de esta violencia Y queremos hacer una mención especial Al crimen machista Que recientemente acabó Con la vida de Catalina Mujer extremeña de Villafranca de los Barros Ahora a continuación El grupo de la tercera edad Va a hacer su interpretación De dos o tres cosillas que tienen por ahí Después estará la radio Para que toda la persona que quiera participar Hablar, decir algo Contar alguna cosa Puede hacerlo Con toda tranquilidad Puede subir aquí Colaborar O Hacer lo que Hablar Y decir lo que Lo que le parezca oportuna Vale, gracias Aplausos 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a ver un momento, vamos a hacer un homenaje a nuestra querida peseta que tanto ustedes como nosotros nos acordamos de ella, así que vamos a ver. Somos un grupito de mujeres fuertes que pertenecemos a tercera edad. Muy agradecidos de nuestra peseta, estamos muy tristes porque se fue ella y la despedimos con mucho cariño porque tantas veces nos lo resolvió nuestra economía y así la llevamos en el corazón. Querida peseta, lumbia y pequeñita que por un marrón la hemos cambiado siendo tú la hembra que los españoles más han valorado 130 años ha estado en España y en nuestro bolsillo la hemos llevado y ha sido un orgullo que cuando se ha ido la hemos llorado por eso nosotros que somos mayores y que no sabemos sumar ni restar nos hacen un río con el reloj de hoy no entendemos nada adiós la peseta, rubia y pequeñita cantos tantos años en nuestro bolsillo la recordaremos y la lloraremos con mucho cariño la echamos de menos a nuestra peseta con esta moneda nos volvemos locos los 500 euros no los conocemos ni los ni tampoco adiós la peseta que nos ha dejado para convertirse en una leyenda y pasada historia y todos quedamos cargados de penas querida peseta rubia y pequeñita que por un marrón la hemos cambiado siendo tú la hembra que los españoles más han valorado ahora la llevamos como un relitario con ganas de pecho con mucha ilusión y la recordaremos todos los españoles con gran devoción adiós la peseta con este homenaje y te rendiremos nuestro corazón y te llevaremos siempre la memoria que brilla peseta mil veces adiós y te llevaremos siempre la memoria que brilla peseta mil veces adiós la nascencia esta poesía la nascencia que es de uno de nuestros grandes poetas de extremeños nacido en guareña en el chamizo ya la recité hace un par de años o así entonces pues había varias personas que les gustó mucho y me ha pedido que si la podía volver a recitar entonces como he visto que solamente hay una canción y luego el himno de extremadura digo bueno pues para pasar un poquillo más de tiempo voy a recitarla si os parece bien a ver que tal nos sale dice así bruñó los recios nubarrones pardos la luz del sol que se agachó en un cerro y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron a bocanaje el aire nos traía los ruidos allá lejos y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo íbamos dambos juntos en la burra por el camino nuevo mi mujer muy malita suspirando y gimiendo bandas de gurriatos montesinos volaban chirriando por el cielo y volaban pa'l sol que en los canchales daba relumbre de espejuelo los grillos y las ranas cantaban a lo lejos y cantaban también los hororines sobre las aras y los brezos y roando roando de las sierras llegaba el don dolón de los cencerros que tarde más bonita que anochecer tan bueno que tarde más alegre si fuéramos contentos no puede ser más mi hijo veite veite con la burra pa'l pueblo y vuélvete deprisa con la abuela, la comadre o el meico y bajó de la burra poco a poco se arrellanó en el suelo juntó las manos y miró pa' arriba pa' los bruñíos nubarrones recios me dije, dejadla sola dejadla yo a ella sola como un perro en mitad de la jeza a una negua del pueblo eso nunca de la rama de arriba de un guapero con sus ojos reondos me miraba un mochuelo un mochuelo con ojos vedriados como los ojos de los muertos no tengo fuerza pa' dejarla sola pero yo, ¿de qué sirvo si me quedo? la burra que roía los tomillos florecidos del lindero careaba las moscas con el rabo y dejaba el careo levantaba el hocico, me miraba y seguía rollendo ¿qué pensará la burra si es que tienen las burras pensamientos? me fui junto a mi juana me jinqué de rodillas en el suelo hice por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo no tenía paciencia, pasé memoria de los restos ¿quién podrá socorrerla si me voy? ¿quién va por la comadre si me quedo? aturdido del todo, orví los ojos pa' los ojos reondos del mochuelo y aquellos ojos verdes tan grandes, tan abiertos que otras veces a mí me dieron risa ahora me dieron miedo ¿qué miraban tan fijos los ojos del mochuelo? no cantaban las ranas los grillos no cantaban a lo lejos las bocanas del aire se aplacaron se asomaron la luna y el lucero no llegaba roando de la sierra el dondolón de los cencerros daba tanta quietud, tanta congoja daba yo no sé qué, tanto silencio me arrimé más pa' ella la abrazaba el aliento le temblaban las manos, tiritaba su cuerpo y a la luz de la luna eran sus ojos más grandes y más negros yo sentí que los míos chorreaban lagrimones de fuego uno cayó roando y prendió de un pelo en mitad de la frente y se quedó reluciendo qué bonita y qué buena ¿quién pudiera ser médico? señor, tú que lo sabes todo lo mucho que la quiero tú que sabes que estamos bien casados señor tú que eres bueno tú que haces que granen las espigas cuando llega su tiempo tú que haces que paran las ovejas sin comadres y médico ¿por qué el señor se va a morir mi Juana? ¿por qué con lo que yo la quiero? siendo yo tan honrado y siendo tú tan bueno ¡ay, qué noche tan larga! de tanto sufrimiento ¿qué cosas pasarían que decirlas no puedo? pero hizo Dios un milagro no podía por menos todito lleno de tierra le levanté del suelo le miré muy despacio, muy despacio con una miaja de respeto era un hijo mi hijo hijo de Gambo hijo nuestro ella me le pedía con los brazos abiertos qué bonita que estaba llorando y sonriendo venía clareando se oían a lo lejos la risotaz de los pastores y el dondolón de los cencerros besé a la madre y le quité a mi hijo salí con él corriendo y en un regacho de agua Clara le lavé todo su cuerpo me sentí más honrado más persona más bueno bautizando a mi hijo como el cura bautiza a los muchachos del pueblo tiene que ser campusino tiene que ser de los nuestros que por algo nació bajo una encina del caminito nuevo dicen que la nacencia es una cosa que miran los señoritos del pueblo pues para mí que mi hijo la tiene mejor que ellos que Dios hizo en persona con mi Juana de Comadre y de Meico Asina que nació besó la tierra y agradecía se pegó a su cuerpo y fue la misma luna quien le pagó que el beso qué sabrán de estas cosas los señoritos aquellos dos salimos del chozo tres volvimos al pueblo hizo Dios un milagro en el camino no podía por menos muy bien hay que salirme cualquiera cantando yo no salgo solo todos juntos cantando que se lo sepan que se lo sepan que se lo sepan nuestra pobre se asma nuestro cielo se llena de banderas de banderas verde, blanca y nera Extremadura paria de gloria Extremadura suelo de historia Extremadura tierra de fina Extremadura Extremadura libre camina nuestra voz se alzan nuestros cielos se llenan de banderas de banderas verde, blanca y nera y nera el aire el aire limpio las aguas puras cantemos todos a Extremadura y que nos todos en libertad Extremadura tierra de paz Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas, verde, blanca y negra. Gracias por ver el video.